Cualquier persona pobre que hago esto se convertirá en millonaria. ¿Te gustaría saber cómo cualquier persona, sin importar su situación actual, puede convertirse en millonaria? Hoy te contaré la historia de cómo partiendo de la pobreza descubrirás un método que transformará tu vida. Hoy compartiré contigo ese método que puede cambiar tu destino financiero. Muchas personas se encuentran atrapadas en la trampa de la pobreza. No por falta de esfuerzo, sino porque no conocen las estrategias correctas para acumular riqueza. El problema fundamental radica en la falta de educación financiera y el miedo a invertir debido a la percepción del riesgo. Sin embargo, en los libros Dinero, domina el juego de Tony Robbins y el código del dinero de Raman Samso. Se ofrece un enfoque revolucionario que puede transformar incluso al más inexperto en un experto en finanzas personales. Este video te revelará los principios clave que han ayudado a millones a escapar de la pobreza y alcanzar la independencia financiera. Si estás cansado de vivir de cheque a cheque y deseas un cambio verdadero, sigue estos consejos prácticos extraídos de estos libros. Prepárate para desbloquear el camino hacia la riqueza. Suscríbete y únete a nosotros en esta travesía hacia la libertad financiera. No dejes que el miedo y la ignorancia limiten tu potencial económico. Primera lección Entiende y domina el poder del interés compuesto El interés compuesto es un concepto financiero que se refiere al proceso por el cual el interés ganado en una inversión se reinvierte para generar más interés. Imagina que plantas un árbol y cada año ese árbol produce más semillas, las cuales a su vez se plantan y crecen nuevos árboles. Con el tiempo, tendrás un bosque entero a partir de una sola semilla. En términos financieros, esto significa que incluso pequeñas cantidades de dinero, cuando se invierten, pueden crecer exponencialmente a lo largo del tiempo si los intereses generados se reinvierten continuamente. Aplicar el poder del interés compuesto en tu vida financiera puede ser tremendamente beneficioso. Por ejemplo, comenzar a ahorrar e invertir temprano en la vida, incluso cantidades pequeñas, puede resultar en un gran fondo de ahorros al momento de la jubilación gracias al efecto del interés compuesto. Es esencial no subestimar cómo pequeños ahorros regulares pueden acumularse y crecer a lo largo de los años, transformando ahorros modestos en sumas significativas. Para aprovechar el interés compuesto, comienza por establecer un plan de ahorro e inversión que se ajuste a tus posibilidades económicas. Incluso pequeñas cantidades como 50 pesos al mes pueden ser un buen punto de partida. Invierte este dinero en vehículos de inversión que generen intereses, como cuentas de ahorro de alto rendimiento, fondos mutuos o cuentas de retiro. Lo importante es mantener la consistencia y la paciencia, evitando la tentación de retirar el dinero prematuramente, permitiendo así que el interés compuesto haga su trabajo. Segunda lección, conoce dónde estás financieramente. Saber exactamente dónde te encuentras financieramente es el primer paso crítico para tomar el control de tu dinero y planificar un futuro financiero más seguro. Esto implica tener un entendimiento claro de cuánto dinero ingresa en tu hogar, cuánto debes, en qué estás gastando tu dinero y cuánto estás ahorrando. Saber exactamente dónde te encuentras financieramente es el primer paso crítico para tomar el control de tu dinero y planificar un futuro financiero más seguro. Esto implica tener un entendimiento claro de cuánto dinero ingresa en tu hogar, cuánto debes, en qué estás gastando tu dinero y cuánto estás ahorrando. Al igual que un capitán necesita conocer la posición de su barco para navegar efectivamente, necesitas una visión clara de tus finanzas para dirigirte hacia tus metas financieras. Esta comprensión te ayuda a tomar decisiones financieras más informadas y responsables. Por ejemplo, al saber exactamente cuánto debes y a qué tasas de interés, puedes priorizar el pago de deudas de alta tasa para reducir costos a largo plazo. Además, al tener un desglose detallado de tus gastos, puedes identificar áreas donde podrías reducir costos innecesarios, permitiéndote ahorrar más o redistribuir esos fondos hacia inversiones más productivas. Para mapear tus finanzas, comienza recopilando toda la información relacionada con tus ingresos, deudas, gastos y ahorros. Utilice herramientas como hojas de cálculo o aplicaciones financieras para organizar y visualizar estos datos. Establece revisiones periódicas de tu situación financiera para ajustar tus planes según sea necesario. Con esta práctica, no solo mejorarás tu comprensión financiera, sino que también estarás mejor equipado para hacer ajustes proactivos en respuesta a cambios en tu vida y en el entorno económico. Tercera lección, ahorra una porción significativa de tu ingreso. Tony Robbins resalta la importancia de ahorrar al menos una décima parte de tu ingreso como un fundamento para construir un futuro financiero sólido. Ahorrar una parte significativa de tu ingreso te permite crear un colchón financiero que puede protegerte contra imprevistos y ayudarte a alcanzar tus metas financieras a largo plazo. La idea detrás de este consejo es que, independientemente de cuánto ganes, siempre es posible ajustar tus gastos para permitir algún nivel de ahorro. El acto de ahorrar no solo mejora tu seguridad financiera, sino que también te inculca disciplina y priorización en el manejo del dinero. Al destinar regularmente una parte de tu ingreso al ahorro, reduces la tentación de gastar todo lo que ganas. Este hábito de ahorro continuo contribuye a un crecimiento financiero sostenido, permitiéndote eventualmente invertir en oportunidades que puedan generar aún más ingresos, como bienes raíces o inversiones en el mercado de valores. Para aplicar esta lección en la vida diaria, empieza por revisar y ajustar tu presupuesto para identificar áreas donde puedas reducir gastos. Considera automatizar la transferencia de una parte específica de tu sueldo a una cuenta de ahorros cada vez que recibas tu pago. Esto te asegura de que sigas la regla de pagarte a ti mismo primero, priorizando tus ahorros sobre tus gastos. Comenzar con al menos el 10% es ideal, pero si no es posible, empieza con lo que puedas y aumenta gradualmente este porcentaje a medida que mejore tu situación financiera. Cuarta lección, evita las deudas que no generan ingresos. En su enseñanza sobre las deudas, Tony Robbins distingue entre deudas buenas y deudas malas. Las deudas buenas son aquellas que potencialmente incrementan tu valor neto o generan ingresos futuros, como un préstamo para un negocio o una hipoteca sobre una propiedad de inversión. Por otro lado, las deudas malas, como las de tarjetas de crédito utilizadas para comprar bienes de consumo que pierden valor, no aportan a tu riqueza y pueden erosionar tu salud financiera debido a los altos intereses que a menudo conllevan. El problema con las deudas que no generan ingresos es que pueden mantener a las personas atrapadas en un ciclo de consumo y pago que limita su capacidad para acumular riqueza. Estos tipos de deudas generalmente tienen tasas de interés elevadas que pueden sumar una cantidad significativa al costo inicial de los bienes consumidos, haciéndolos mucho más caros a lo largo del tiempo. Además, el servicio de estas deudas absorbe recursos que podrían utilizarse más productivamente en ahorros o inversiones. Para evitar este tipo de deuda, es crucial adoptar un enfoque consciente y deliberado hacia el gasto y el crédito. Antes de hacer una compra con crédito, pregúntate si este gasto aumentará tu valor neto o contribuirá a tu ingreso futuro. Si la respuesta es negativa, considera otras maneras de financiar la compra o, idealmente, pospón la compra hasta que puedas pagarla con efectivo. Aprender a diferenciar entre deseos y necesidades y practicar el autocontrol en el gasto puede ser fundamental para evitar endeudarse innecesariamente y mejorar la salud financiera a largo plazo. Quinta lección, ten una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es un concepto clave en el desarrollo personal y financiero que se refiere a la creencia de que hay suficientes recursos y oportunidades para todos para lograr el éxito. Esta mentalidad contrasta con la mentalidad de escasez, que ve los recursos como limitados y fomenta la competencia agresiva y el miedo al fracaso. Cultivar una mentalidad de abundancia implica enfocarse en las posibilidades y oportunidades que surgen, incluso en situaciones difíciles, y creer en tu capacidad para superar obstáculos y alcanzar la prosperidad. Adoptar una mentalidad de abundancia puede transformar tu enfoque hacia el dinero y la inversión. En lugar de temer, puedes comenzar a ver cada inversión como una oportunidad para aprender y crecer, incluso si no todas resultan como esperabas. Esta mentalidad te permite tomar decisiones financieras desde un lugar de confianza y optimismo, lo cual es crucial para tomar riesgos calculados que pueden resultar en grandes recompensas. Además, una perspectiva abundante te ayuda a ver el valor en compartir y colaborar con otros, lo que puede abrir nuevas vías para el éxito financiero. Para aplicar esta mentalidad en tu vida diaria, empieza por practicar el agradecimiento por lo que ya tienes, tanto en términos de recursos financieros como en habilidades y relaciones. Trabaja en cambiar cualquier diálogo interno negativo sobre el dinero, reemplazándolo con afirmaciones positivas que refuercen tu derecho a la abundancia y el éxito. Además, busca constantemente nuevas oportunidades y permanece abierto a aprender de los demás, lo cual puede incluir leer libros, asistir a seminarios sobre finanzas personales o participar en redes de apoyo que fomenten una mentalidad de crecimiento y abundancia. Sexta lección, rodeate de relaciones que te enriquezcan. Rodearte de personas que comparten tus objetivos financieros y personales es fundamental para mantener un camino estable hacia el éxito financiero. Este concepto se basa en la idea de que somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Rodearte de personas que comparten tus objetivos financieros y personales es fundamental para mantener un camino estable hacia el éxito financiero. Este concepto se basa en la idea de que somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Estar en compañía de personas que también están enfocadas en el crecimiento personal y financiero puede proporcionar un apoyo crucial, inspirarte a alcanzar mayores logros y ofrecerte valiosos consejos y estrategias que tal vez no habrías considerado por tu cuenta. El apoyo mutuo en relaciones enriquecedoras no solo ofrece motivación, sino también un sentido de responsabilidad. Por ejemplo, si tus amigos o compañeros están comprometidos a ahorrar dinero o invertir, es más probable que sigas esos comportamientos positivos. De a un mismo modo, pueden ayudarte a mantenerte en el camino cuando te sientas desanimado o enfrentes desafíos financieros. Estas relaciones crean un ambiente donde es más fácil discutir abiertamente sobre finanzas, aprender unos de otros y mantenerse motivado hacia objetivos comunes. Para cultivar y mantener relaciones que enriquezcan tu vida financiera, busca activamente grupos o comunidades que compartan tus intereses en el crecimiento financiero, como clubes de inversión, grupos de ahorro o foros en línea. Participa en eventos de networking y talleres que se centren en el desarrollo financiero y personal. Al formar estas conexiones, asegúrate de contribuir también con tus propias experiencias y conocimientos, lo que puede reforzar tus propias habilidades mientras ayudas a otros en el proceso. Estarás construyendo una red de apoyo que puede ofrecerte tanto guía como inspiración en tu viaje financiero. Séptima lección, Aumenta tus ingresos. La búsqueda constante de aumentar tus ingresos es un principio clave para mejorar tu salud financiera. Esta lección se centra en la idea de que no debes conformarte con lo que actualmente ganas, sino que siempre debes buscar oportunidades para incrementar tus entradas de dinero. Esto puede hacerse de varias maneras, como adquirir nuevas habilidades que te hagan más valioso en tu trabajo actual, cambiar a un empleo que ofrezca mejor remuneración o incluso emprender un negocio secundario que complemente tus ingresos principales. Aumentar tus ingresos puede proporcionarte más flexibilidad financiera y permitirte alcanzar tus objetivos financieros más rápidamente. Por ejemplo, con ingresos adicionales puedes ahorrar más, invertir en oportunidades que antes estaban fuera de tu alcance o simplemente disfrutar de un mejor estilo de vida mientras mantienes un buen equilibrio financiero. Además, tener múltiples fuentes de ingresos puede ofrecerte una mayor seguridad ante despidos o cambios económicos inesperados. Para aplicar esta lección, comienza identificando áreas donde puedas mejorar tus habilidades. Esto podría significar tomar cursos de capacitación relacionados con tu campo o aprender completamente nuevas habilidades que estén en demanda. Considera las oportunidades de ascenso en tu lugar de trabajo actual o busca nuevas oportunidades de empleo que ofrezcan mejores condiciones. Paralelamente, evalúa la posibilidad de iniciar un negocio secundario. Puede ser algo relacionado con una pasión o hobby que puedas monetizar, como la fotografía, la enseñanza online o la artesanía. El punto clave es mantener una actitud abierta y emprendedora hacia tus fuentes de ingreso. Octava lección, ten persistencia frente a los retos. Desarrollar resiliencia financiera es crucial para manejar las inevitables fluctuaciones y desafíos económicos que la vida puede presentar. Esta lección se enfoca en la importancia de no rendirse ante las adversidades financieras, sino más bien enfrentarlas con un enfoque proactivo. Esto implica evaluar los problemas financieros cuando surgen, buscar soluciones creativas y no dejarse abrumar por el pesimismo o la ansiedad, lo cual puede paralizar tu capacidad de tomar decisiones efectivas. La persistencia frente a los retos te ayuda a mantener el rumbo hacia tus metas financieras a pesar de los contratiempos. Esta actitud te permite ver los desafíos como oportunidades para aprender y fortalecer tus estrategias financieras. Por ejemplo, si te enfrentas a una deuda inesperada, en lugar de ignorarla o dejar que se acumule, buscar soluciones activamente puede ayudarte a gestionarla de manera más eficaz y evitar que afecte negativamente tu futuro financiero. Para incorporar la persistencia en tu vida financiera, es útil establecer un plan de acción claro para cuando surjan problemas. Esto podría incluir tener un fondo de emergencia que te permita cubrir gastos inesperados sin endeudarte. También es beneficioso educarte sobre finanzas personales y economía para que puedas tomar decisiones informadas bajo presión. Además, rodearte de un grupo de apoyo como asesores financieros o un mentor puede proporcionarte la guía y el ánimo necesarios para superar los obstáculos financieros de manera efectiva. Novena lección, define tu propósito económico. Entender y definir tu propósito económico es crucial para cualquier planificación financiera exitosa. Se trata de identificar por qué es importante para ti generar riqueza. ¿Es para asegurar la educación de tus hijos, tener una jubilación cómoda o quizás para tener la libertad de viajar y explorar nuevas experiencias? Tener un propósito claro no sólo proporciona motivación para seguir tus planes financieros, sino que también sirve como brújula que guía tus decisiones de inversión y gastos, asegurando que estén alineadas con tus metas y valores personales.